Con maletas cargadas de optimismo, mi guitarra y un mundo de ilusión me largué con gran fe por el camino a cantarle a la vida con amor y busqué inspiración por todas partes, mil caminos supieron de mi andar como un loco poeta enamorado, un motivo busqué para cantar Tú eres el motivo y un loco soñador, tú eres el poema y ya tengo mi canción Tú eres el motivo y un loco soñador, tú eres el poema y ya tengo mi canción Yo encontré mi motivo en tu cariño, tu sensible figura me ofreció La belleza que tanto yo buscaba, mis poemas hoy tienen tu sabor y busqué inspiración por todas partes, mil caminos supieron de mi andar como un loco poeta enamorado, un motivo busqué para cantar Tú eres el motivo y un loco soñador, tú eres el poema y ya tengo mi canción Tú eres el motivo y un loco soñador Tú eres el motivo y un loco soñador, tú eres el poema y ya tengo mi canción Tú eres el motivo y un loco soñador, tú eres el poema y ya tengo mi canción